¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 120 del manga de Shainsaw Man. Así es, tuvimos que esperar dos semanas para la continuación después de la primera aparición de Nayuta en el manga, pero en este capítulo sí veremos a Nayuta en plenitud y conoceremos más acerca de este personaje, la cual sigue siendo la viva imagen de Magima, aunque bueno, claramente con varias excepciones, pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 120 está titulado Triángulo, no estoy seguro a qué se refiere, tal vez a que se formará una especie de triángulo amoroso o algo por el estilo, pero conforme avance el episodio lo van a entender. Ya que ahora sí, como recordaremos en el episodio anterior, Nayuta sorprendió a Yoru besando a Denji, por lo que ésta procedió a atacarla rápidamente mediante sus cadenas. Y en este capítulo comenzamos con el resultado en contra de Yoru, ya que al parecer lo que hizo Nayuta es transformarla en perro, ya que rápidamente después del ataque observamos como Yoru comienza a comportarse como perro y a jugar con los demás, mientras Nayuta sonríe de una forma espectacular. De esta forma rápidamente Denji se queja al respecto, pero Nayuta le dice que le ha convertido en perro debido a que ha babeado una de sus cosas. Así es de primera instancia Nayuta reconoce que Denji le pertenece, esto explica por qué también al momento de su aparición llamó a Yoru ladrona. De esta forma observamos como Denji le dice a Nayuta que él no es de nadie, además de que tiene que regresar a la normalidad a Yoru, mientras que Nayuta le dice que no debido a que tiene hambre y por eso se niega. La verdad es que esta dinámica entre los dos me suena bastante interesante, ya que al contrario de que Denji realmente fuera el hermano mayor de Nayuta o alguien superior a ella, parece que están prácticamente al mismo nivel o incluso Nayuta se ve un poco superior, aunque directamente observamos como Denji puede negociar bastante bien con ella. Ya que ahora sí, continuando con la situación, observamos como Denji le dice a Nayuta que entonces le va a preparar de comer y de esta forma podrá regresar a Yoru la normalidad, a lo que Nayuta acepta el trato muy rápidamente, de esta manera vemos como Nayuta comienza a comer mientras que sus perros la están molestando, al parecer tampoco tiene tanto control sobre estos perros, además de que algo que me llama la atención es que sus modales no son de lo mejor, obviamente gracias a las enseñanzas de Denji. De esta manera mientras Nayuta come le pregunta a Denji que si realmente quiere que Yoru vuelva a ser humana, ya que le dice que todas las chicas que ha conocido han intentado matarlo, preguntándole que es lo que le hace pensar que Yoru es diferente. A lo que Denji responde que ella no le da esa impresión, y bueno la verdad es que casualmente justo la predicción por parte de Nayuta era verdad, es decir la intención de Yoru es asesinar a Denji. Además otro aspecto que me llama la atención es que al parecer Nayuta está consciente de la historia de Denji, y de que múltiples chicas en su pasado han intentado asesinarlo, por lo que también es probable que sepa con respecto a Machima, algo que me llama la atención, pero supongo que para establecer una buena relación entre los dos, Denji tuvo que revelarle la verdad acerca de su pasado, aunque todavía no estoy seguro si directamente Nayuta sepa que ella es la reencarnación de Machima. Pero bueno ahora si continuando con la historia, observamos que a pesar del peligro Nayuta reconoce que le da lo mismo, ya que Denji no va a morir, por lo que al parecer Nayuta si conoce el poder de Denji y lo respeta demasiado, sabiendo que este es prácticamente inmortal. Y bueno tomando en cuenta que Denji fue quien derrotó a su yo anterior, esto tiene bastante sentido. Pero también esta misma frase que tiene Nayuta para decir que Denji no va a morir, me hace pensar una vez más que es posible que Denji muera en algún momento, creo que esto es prácticamente un hecho chicos. Tanto la relación que se está formando con Asa de Yoru, como la relación con Nayuta nos hace creer que en algún momento Denji va a desaparecer, y sin duda alguna va a ser un momento realmente desgarrador. Pero bueno una vez que Nayuta termina su comida, observamos como dice que lo prometido es deuda, y que va a devolverle su personalidad a Yoru pero con dos condiciones, y si alguna de estas condiciones llega a romperse, se convertirá en perro por el resto de su vida, a lo que Denji acepta. De esta forma Nayuta dice que la primera es que a partir de ahora le va a dar helado todos los días, a lo que Denji no tiene ningún problema, diciendo que si él también lo come está todo bien. Y la segunda condición de Nayuta es que se olvide de llevarse bien con ella, a lo que Denji esta vez si se molesta un poco, ya que como sabemos había cierta relación entre los dos, y además Yoru le dio su primer beso que no fue terrible, por lo que sin duda creo que esto debió ser importante para Denji. Pero bueno la razón que da Nayuta para esta regla, es que por el bien de Denji es mejor que mantenga las distancias, ya que esta huele raro. Me llama la atención este aspecto, ya que al parecer Nayuta de cierta forma logra detectar que Yoru es una de sus hermanas, es decir uno de los cuatro jinetes, aunque directamente parece que Nayuta todavía no es consciente de esto, es decir puede detectar algo extraño en Yoru, pero sin saber que es lo que la hace extraña, ya que como recordaremos Mahima en el pasado, era especialista en reconocer los olores de los diferentes demonios, pero en este punto debido al reseteo que sufrió, a pesar de que puede detectar la diferencia que hay en los olores, no sabe exactamente a qué se refieren. Pero bueno ante esta declaración, Denji está confundido preguntando que si es que huele raro, acaso es olor a perro mojado, pero Nayuta dice que no ya que ese olor es estupendo, a final de cuentas su condición permanece diciendo que nada de ser amigos, debido a que para liberarla va a manipular sus recuerdos, para hacerla creer que ese día de la cita Denji la dejó plantada, obviamente esto molesta a Denji ya que dice que esto simplemente hará que se enoje con él, a lo que Nayuta dice que no tendría que haber ningún problema, ya que se supone que no van a llevarse bien después de esto, de esta manera a pesar de que Denji no está tan de acuerdo con la situación, observamos que le dice a Nayuta, tú ganas, después de todo eres lo más importante para mí, lo cual hace que Nayuta sonría y después esté de acuerdo con el trato, la verdad es que esta interacción de Denji y Nayuta me ha parecido sencillamente espectacular, sin duda alguna se ha construido una relación bastante interesante, y a pesar de que técnicamente Nayuta es la hermana menor, al parecer sigue manteniendo sus propias condiciones y caprichos, además del hecho de que Denji la reconozca como lo más importante para él, me llamó bastante la atención, pero bueno justamente después de cerrar este trato, ahora sí pasamos con Yoru y Asal, las cuales como Nayuta mencionó las dejaron plantadas, o al menos eso es lo que ellas creen, de esta forma observamos como comienzan a tener una conversación interna, donde se dan cuenta de que al parecer era verdad que Denji no estaba interesado en ellas, diciendo que es bastante extraño, ya que Denji había sido muy cariñoso en el acuario, pero de cualquier forma parece que no les interesa diciendo que van a buscarse a otro, mientras que Asa declara que realmente esto no le importa, ya que en cualquier caso ese día ella pensaba advertirle que se alejara lo más posible de ella, además de que tampoco quería gastar dinero y tenía algo que estudiar, por lo que a final de cuentas eso fue lo mejor, además de que reconoce que a pesar de que Denji si comenzaba a interesarle, a final de cuentas era normal después de haber pasado tanto tiempo encerrados, pero menciona que su verdadero objetivo como siempre es derrotar al Shain Sauman, y posteriormente recuperar el control de su cuerpo, por lo que no hace falta tener ningún apego hacia él, a final de cuentas lo mejor será que ella lleve a cabo el plan sola, a lo que Yoru simplemente acepta esta afirmación por parte de Asa, pero a pesar de que Yoru trata de fingir fortaleza, la verdad es que sabemos que está destrozada por dentro, se observa en su cara y también en su forma de caminar, la verdad es que sin duda alguna este ha sido un golpe devastador para la relación de Asa y Denji, y ya veremos si esto se puede remediar más adelante, y si de alguna manera Yoru y Asa pueden recuperar sus recuerdos, ya que eso sí me llamó bastante la atención como Nayuta pudo manipular a Yoru tan fácilmente, sabíamos que esa estaba debilitada, pero aún así creo que fue bastante humillante para Yoru, de cualquier manera observamos como Asa se aleja bastante triste, hasta que finalmente se encuentra con Yoshida, el cual le pregunta si está bien, además de también preguntar si está ocupada, a lo que Asa responde que no, ya que obviamente le cancelaron su cita, de esta manera Yoshida le dice que en ese caso podrían ir a tomar algo, dejándonos la frase final del episodio como adiós a la frustración, y bueno la verdad es que en este punto llama mucho la atención la intervención de Yoshida, y sabíamos que él sí estuvo muy consciente que Asa se dirigía a la casa de Denji, por lo que tiene que saber que de alguna manera Nayuta la afectó, aunque no sé si Yoshida tenga la intención de hacerla recuperar sus memorias, o por otro lado debido a que al parecer hay cierta rivalidad con Kiga el demonio del hambre, por lo que es posible que si Yoshida descubrió que Yoru se encuentra en el cuerpo de Asa, decida hacer algo al respecto, la verdad es que esta invitación sí me dejó bastante sorprendido, pero bueno ya veremos cómo se desarrolla todo esto, y si la relación de Asa y Denji puede regresar a la normalidad después de lo que ha ocurrido. Por otro lado algo que me encantó del capítulo es que pudimos conocer de mayor manera la relación que hay entre Denji y Nayuta, y como al parecer el sueño de Makima a final de cuentas se va a cumplir, ya que como recordaremos ese sueño implicaba que Makima pudiera tener a alguien que considerara igual, y en este caso parece ser que Denji es el elegido, ya que a pesar de que Nayuta sigue comportándose un tanto superior a Denji, a pesar de todo sí puede negociar con él, y acepta ciertas condiciones, además de que reconoce su poder diciendo que él no puede morir, por lo que sin duda alguna Nayuta a pesar de que trata de ejercer su poder en contra de Denji, lo respeta demasiado, y bueno sin duda alguna me muero de ganas de conocer más acerca de Nayuta y Denji, y debido a que parece ser que la relación entre los cuatro jinetes va a ser clave en esta segunda parte de Shinshauman, honestamente me muero de ganas de ver cómo se desarrolla esta historia. Pero bueno afortunadamente la próxima semana sí tenemos capítulo, así que solo hay que esperar para la continuación y ver qué es lo que ocurre. De esta manera ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.